22 de abril del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta. Hemos iniciado la cuarta semana de la Pascua del Señor. Seguimos celebrando esta festividad tan importante en nuestras vidas. Pero para iniciar nuestra semana, yo les invito a que hagamos nuestra oración, como de costumbre, y así encomendarnos a Dios. Sígueme con estas palabras. Padre Santo, Padre Amado, el día de hoy quiero iniciar con esta palabra. Gracias. Gracias, Señor, por el hogar que Tú me concediste. Gracias porque nunca han faltado los alimentos en mi mesa. Gracias por la salud. Gracias por este dolor. Gracias por el aire que respiro y por todo lo bello de Tu creación que nos rodea y que a veces, Señor, se me olvida de tener mi momento y apreciar todo lo que Tú has creado. Tú sabes, Padre Santo, que te amo y que mi vida sin Ti no tiene ningún sentido. Por eso quiero empezar esta semana entregándome a Ti y pidiéndote que me des la fuerza para superar las pruebas, paciencia para esperar en Tu amor y sabiduría para tomar las mejores decisiones. Por favor, acompáñame a cada instante, Señor, y permíteme dar lo mejor de mí en todas mis obligaciones y actividades. Ayúdame a ser una mujer, un hombre más consciente de mis actos. Ayúdame a ser más consciente de mis pensamientos, de mis emociones, especialmente la ira, Señor. Porque a veces vivo enojado, vivo molesto, molesta con el mundo. Ayúdame, Señor, con este sentimiento de rencor que tengo contra mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis seres queridos. Ayúdame, Señor, con este dolor que en este momento no sé cómo enfrentarlo. Ayúdame, Padre Santo, con este problema que no he podido solucionar. Ayúdame, Señor, con esta mentira, con estas excusas que doy constantemente Señor, no quiero vivir así. Por eso el día de hoy me pongo en tus manos y te digo, Padre Santo, guíame y ayúdame y desarrolla cada uno de mis sentidos para poder aprender mejor lo que tú me enseñas, lo que tú me dices, lo que tú me muestras, Señor. Aquí está mi vida, Padre Santo. Guíame y ayúdame, Señor, a ir superando estas pruebas que me presenta la vida y que muchas veces yo mismo, yo misma me produzco por mi necedad, por mi falta de humildad. También, Padre Santo, en esta oración quiero pedirte por mis seres queridos, especialmente por aquellos que se encuentran viviendo en problemas o en dificultades. te pido por mi hija, por mi hijo, especialmente con los que tengo más conflictos, con los que no me puedo llevar. Te pido por aquel hijo, aquella hija que no me puede perdonar o que quizá yo no puedo perdonar. Señor, dame la humildad que necesito. Te pido por mis seres queridos que están enfermos en este momento. Te pido por aquellos que morirán el día de hoy. Te pido por aquellos que tendrán que enfrentarse a nuevas decisiones en su vida, por los que quizá tendrán un accidente. Te pido por todos ellos, Señor. Te pido por mi esposo, por mi esposa, que día con día podamos llevar una vida más en paz, que ya no seamos tan envidiosos o celosos, que ya no seamos tan rencorosos los unos con los otros. Por favor, Señor, rodéame y rodealos con tu mano y dales tu bendición. Ayúdanos, Señor, a solucionar los problemas que nos abruman y permítenos que esta sea una semana colmada de bendiciones, de triunfos, de paz, de prosperidad. Pero en los momentos difíciles, Señor, aquello que tendré que vivir en esta semana, no te alejes de mí. Siempre quédate conmigo que yo trataré, Padre Santo, de hacer mi trabajo y quedarme y caminar contigo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, escuchemos nuestro Evangelio que está tomado de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y les conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conoce su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre, por mí se salvará. Podrá entrar y salir, encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy el Evangelio tiene mucho que enseñarnos y creo que es posible ponerlo en práctica. El Evangelio de Juan presenta a Jesús con imágenes originales y bellas. Quiere que sus lectores, o nosotros los que estamos escuchando, podamos descubrir que solo Él puede responder plenamente a las necesidades más profundas que tenemos en nuestro corazón, que tenemos en nuestra vida. La semana pasada, Juan, el Evangelista Juan, nos estuvo diciendo mucho que Jesús es el pan de la vida. Quien se alimenta de Él no tendrá hambre. Pero nos vendrá diciendo también muchas otras cosas, que Él es la luz del mundo. Quien le siga no caminará en la oscuridad. Ayer domingo escuchábamos que Jesús es el buen pastor. Quien escuche su voz encontrará la vida. Entre otras imágenes hay una muy humilde y casi olvidada que, sin embargo, encierra un contenido muy profundo. Es algo muy profundo donde nos dice el día de hoy yo soy la puerta. Así es Jesús. Jesús es una puerta abierta, hermanos y hermanas. Quien le sigue cruza un umbral que conduce a un mundo nuevo, una manera nueva de entender y de vivir la vida. Por ejemplo, ponte a pensar en tu vida o ve tu casa. Tú tienes muchas puertas, ¿verdad? Y cada puerta te lleva al cuarto, al baño, a la cocina, pero ahora no lo veas desde la perspectiva de tu casa. Ahora piensa en la vida. ¿Cuáles son las puertas que estamos cruzando en este momento en nuestra vida? ¿Qué tipo de puertas nos están ayudando a crecer? O más bien, estamos cruzando las puertas correctas. Porque vamos a tener la puerta del odio, la puerta de la envidia, la puerta del celo, la puerta de la lujuria, la puerta de la mentira, la puerta del rencor. O quizá la puerta del alcohol, la puerta de los vicios, la puerta de la maldad. Quizás estamos cruzando la puerta de la violencia. Y esas puertas de la violencia, del odio, del rencor, son las que más daño hacen en nuestras vidas. Al cruzar esas puertas nos olvidamos del respeto de los unos hacia los otros. Al cruzar esas puertas nos olvidamos del amor que se le tiene que tener al esposo o a la esposa, el amor que se le tiene que tener al hijo, a la hija, el amor que se tiene que tener entre familia. Nos olvidamos del respeto que debemos de tener en sociedad, de cuidarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. ¿Qué puertas estás cruzando en este momento que ya se te hizo fácil cruzar cuantas veces quieras? Jesús el día de hoy nos ofrece esta imagen. Él es una puerta. Una puerta que nos lleva a donde está el bien, la conciencia, donde está el amor, donde está la consideración, donde está la compasión. Por eso el evangelista el día de hoy nos explica cómo Jesús siendo esta puerta nos ayuda en muchos aspectos, en tres para ser más exactos. Quien entre por mí se salvará. Quien entre por la puerta del amor de Jesús, quien trata de cruzar esa puerta día con día, la vida va a cambiar. La vida tiene muchas salidas como te estoy diciendo y no todas llevan al éxito ni garantizan una vida plena. Pero el día de hoy Jesús nos invita a sintonizar con Él, a ser más conscientes de lo que Él nos enseña. Nos invita y nos guía para entrar a esa puerta acertada. Y créanme que cuando escogemos la puerta que nos ofrece Jesús, no echaremos a perder la vida y salvaremos nuestra vida. El evangelista dice algo más, quien entra por Jesús podrá salir y entrar. Y es que lo más bonito es que la puerta que nos ofrece Jesús es una puerta de libertad. Porque cuando entramos por esa puerta nos dejamos guiar por la sabiduría del Espíritu Santo, no solamente por tus impulsos arrebatados o por nuestras emociones fuera de control, sino por el Espíritu Santo. Por eso cada día atrevámonos a entrar y a salir por esa puerta que es Jesús. Pero también nos dice que quien entre por esa puerta encontrará pastos nuevos. En la vida creo que todos queremos encontrar pastos nuevos. ¿Qué significa eso de pastos nuevos en nuestra vida? Encontrar paz, encontrar equilibrio, encontrar soluciones, el poder controlar nuestro enojo, nuestra ira, el no enojarnos por enojarnos nada más. Jesús nos ofrece esa puerta en la que podemos entrar y encontrar tanto alivio, tantas soluciones y tantos milagros que a veces andamos buscando en la vida. Lo nos invita a trabajar. Por eso nos habla de esa puerta que nos lleva a pastos nuevos, a nuevas realidades, a que no tenemos que vivir siempre como hemos vivido, que podemos y tenemos la capacidad de cambiar, que no podemos estarnos peleando como familia o que no tengo que ser una señora rencorosa, envidiosa o celosa o un hombre arrogante, pedante que a veces le da trabajo ser humilde. nos ofrece una puerta que verdaderamente nos da y nos asegura un futuro más tranquilo. Por eso Cristo es la puerta por la que hemos de entrar también hoy nosotros los cristianos si queremos reavivar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Y si seguimos a Cristo, verdaderamente lo estamos siguiendo o solamente somos cristianos de dientes para afuera. somos hombres y mujeres bautizados y que tenemos una misión en este mundo que Jesús es el que nos guía es el pastor que Jesús es nuestro maestro. Nosotros no somos cristianos que no nos sabemos relacionar con Jesús creo que sí sabemos no somos de esos cristianos que lo recordamos vagamente sino que al contrario creo que todos afirmamos lo hermoso que es Jesucristo y lo valioso que es Jesucristo pero a veces solamente es de palabra ¿qué tal si el día de hoy lo hacemos de acto? Jesús no es un Jesús mudo es un Jesús que nos habla es un Jesús que el día de hoy en nuestro tiempo sigue tocando corazones porque Él es la puerta Él es la puerta que debemos buscar cada día solo Cristo nos puede conducir a un nivel nuevo de vida solo Cristo puede darnos la paz que necesitamos es un Cristo que usa el Evangelio para guiarnos a esa puerta que tanto necesitamos en la vida y no escoger las otras puertas que nos dan soluciones fáciles esas puertas que en lugar de llevarnos a pastizales tranquilos verdes nos llevan donde hay sequedad donde hay celo donde hay dolor donde hay envidia donde hay tristeza el día de hoy cada uno de nosotros estamos invitados a cruzar esa puerta que es Jesús y así seguir llevando su palabra y seguir diciendo que Jesús está vivo que no está muerto que es un Jesús que ha resucitado porque Jesús es el pan de vida Jesús es la luz del mundo Jesús es el buen pastor Jesús es la puerta hermanos y hermanas que todos tengan un excelente inicio de semana y que Dios los bendiga a todos que el Señor te bendiga y te guarde te muestre su rostro y tenga misericordia de ti te mire benignamente y te conceda la paz y que el Señor todopoderoso te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén